La reforma fiscal 2014 generó más grandes beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de crisis. México está listo para producir altos puestos. Las vellas han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 y el fanpage de Solo Negocios. Así que, así como más tarde ya ha grabado este programa, estará transmitiéndose en diversas redes, tanto en video como en audio podcasts. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista, una más interesante e importante para la región, lo mandaba la misiva tempranera que les hago llegar. Están con nosotros Héctor Villarreal, quien es director del Consejo Mexicano del Comercio Exterior en la zona noreste, y Laura Durán, quien es la directora del COMCE aquí en el estado de Chihuahua, con quienes vamos a platicar precisamente de la reactivación de este consejo en nuestro estado. ¿Cómo están Héctor, Laura? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bien, gracias Alejandro. Un gusto estar aquí con tu programa y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias, un saludo Alejandro y también saludos a toda la audiencia y gracias por sintonizarnos. No, muchas gracias a ustedes por tomarse tiempo para platicar de este tema. Bueno, pues si gustan, como un principio, platicarnos qué es el Consejo Mexicano del Comercio Exterior. Y bueno, que tiene extendido el nombre de Inversión y Tecnología, ¿no? Así es, con mucho gusto, Alejandro. El Consejo Mexicano del Comercio Exterior, que en su abreviación, pues es COMCE, es un organismo que se dedica a impulsar y fomentar el comercio exterior, tanto en exportación como en importación, y como bien dices, pues la inversión y la tecnología. ¿Qué es lo que es nuestro principal? Nuestra principal actividad es poder ayudar a las empresas, poder acompañar a las empresas en todos sus esfuerzos de comercio exterior. Tanto aquellas que ya exportan, tratando de encontrar nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio, como para aquellas que apenas están con las ganas de querer exportar, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Porque, bueno, parte de nuestra economía está en breve. Sí, de acuerdo. Se tronó un poquito. Pero sí, como decías, gran parte de nuestra economía está vinculada al comercio exterior. De hecho, para datos 2020 teníamos el resultado, este terrible, de 8.5, 8.3% del PIB a la baja. Y destacaba que precisamente comercio exterior veíamos mucho maquiladora, pues era como que el elemento que medio salvaba el día, ¿no? En cierto momento. Pero en mucho, gracias a la actividad económica en Estados Unidos, que se pudo rescatar con estímulos fiscales, con estímulos monetarios, pues dio mucho espacio para el comercio exterior. Y yo veía aquí en Juárez, al menos con varias empresas exportadoras, que también trabajan mucho en la diversificación y encontrando clientes en Asia, por ejemplo. Entonces, el comercio exterior con un potencial y con una consolidación y potencial muy amplio hacia nuestro próximo futuro aquí en el país, ¿no? Es correcto. Y México, aparte, tiene una ubicación estratégica y una vecina muy especial que viene siendo la frontera con Estados Unidos, ¿no? Pero Comze sí quiere fortalecer más los los dos con Estados Unidos, pero también está apoyando a las empresas para que no nada más volteen a ver al vecino, sino que expandan sus mercados hacia otros lados, como vienes diciendo, Asia, Europa, Oceanía. Entonces, es lo atractivo de Comze. De hecho, tenemos uno de nuestros socios, vamos rapidísimo, que él le exporta a 42 países y ya es socio y se acercó a Comze y dice, ahora quiero exportar al país número 43, Japón entonces para eso estamos para apoyar a las empresas grandes como bien mencionaba Héctor y las que tienen la inquietud o empresas tanto medianas como chicas, entonces Comse es para todos, es la gran ventaja de acuerdo, de acuerdo, o sea no es una cuestión de empresas grandes nada más las que puedan apoyarse sino si alguien en una escala pequeña quiere empezar el proceso de comercio exterior, tiene alcances por ustedes, es correcto si desde una persona que quiera exportar, que quiera llevar algún producto a algún mercado en el exterior lo ayudamos y también a las grandes corporaciones, de hecho si me permite Salgando tengo una presentación y con gusto lo podemos ir comentando y bueno pues antes que nada nos da un gusto tremendo poder anunciar la inauguración, la apertura de Comse Chihuahua como les comentaba pues Comse Chihuahua va a ser una comisión dentro de desarrollo económico de Ciudad Juárez cuyas actividades estarán enfocadas en promover comercio exterior y en particular las exportaciones de las empresas pues que se ubican en el estado grande con el propósito de promover comercio exterior, la captación de inversión extranjera el desarrollo tecnológico para pues como mencionaba fomentar el desarrollo y la competitividad de las empresas de Chihuahua vale la pena comentar que Comse es integrante organismo integrante del Consejo Coordinador Empresarial es el organismo representante del comercio exterior mexicano y bueno tiene ya más de 70 años desde su fundación y en qué ayudamos entre otras muchas cosas bueno pues a que las empresas tengan representatividad y poderles ayudar con gestoría con trámites ante instancias del gobierno federal que pues están muy involucradas en comercio exterior como son obviamente la Secretaría de Economía la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público temas de agricultura de desarrollo rural pesca y alimentación la Secretaría de Energía de Salud igual comunicaciones y cursos y certificaciones igual pues medio ambiente y recursos naturales y por qué es importante apoyar a las empresas pues tenemos que el 99% por ejemplo y hablando específicamente de la pequeña y mediana empresa en México el 99% de las empresas en México son pymes alrededor de 4.1 millones de empresas estas generan el 78% de los empleos actuales producen más del 42% del Producto Interno Bruto del PIB el 65% de ellas son empresas familiares pero pues nos damos cuenta que solo el 5% de las pymes se exportan que si bien de los 4.1 millones de pymes que hay el 5% son alrededor de 200 mil pues como quiera que sea es muy bajo porque hay otros países como Alemania Italia España que andan por ahí del 45% 50% con sus pymes exportando y otro factor que es pues también difícil de entender es que el 80% de las pymes que exportan dejan de hacerlo en 6 años y esto pues se debe principalmente por falta de conocimiento y preparación para exportar por el poco conocimiento de los mercados internacionales que a veces se tiene aranceles elevados de algunos países por falta de socios comerciales o clientes en el extranjero indudablemente el tema de financiamiento también es un factor por el que a veces batallan las pymes o no exportan y bueno pues en general apoyos fiscales para para pymes entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo podemos apoyar a estas empresas acompañándolas para que bueno pues la probabilidad de éxito cuando se deciden exportar sea alta ¿no? perdón una cuestión que yo he visto en algunos casos es el tema de que al ser una operación pequeña quizás sus consumos no sean muy amplios y conciben que va a ser muy caro importarlo pero no necesariamente ocurre entonces pues en ese sentido pudiera darse espacio precisamente para explicarles esas condiciones a estas empresas digo incluso no tienes que tener el alta de padrón de importadores exportadores sino en su caso hacerlo por medio comercializadoras pero sí tener una participación más amplia que estar dependiendo de cadenas de suministro de intermediarios que encarecen el producto y que obviamente limitan la competitividad de la empresa ¿no? Es correcto sí en la medida que podamos pues promovemos también el integrar producto nacional ¿no? porque bueno claro pues alrededor de todas nuestras exportaciones el 40% usamos o proveemos de productos de importación o sea primero importamos el 40% y luego adicionamos con producto mexicano nacional para poder exportarlo de acuerdo y algo también que es importante es este como bien mencionaba Héctor de que el 80% cierra en 6 años porque igual nada más tiene un comprador entonces nosotros lo que queremos es que si una empresa ya está exportando por ejemplo no sé Alemania es acércate yo sé que estás exportando pero acércate a nosotros y te podemos igual ayudar a exportar a Francia a Japón o sea que puedas extender tu mercado de exportación a otros mercados y no nada más a uno o igual en el mismo país Alemania pero buscar otros clientes por si esa empresa cierra quiebra o contigo otro proveedor tú tengas más opciones y sigas exportando que yo insisto a mi entender el trabajo de la maquila el año pasado obviamente tuvo una vinculación muy estrecha a los estímulos fiscales y monetario estadounidense pero si me tocó platicar con ingenieros en los procesos de producción que hablaban de diversificación y me ha tocado platicar con empresas algunas pertenecientes a desarrollo económico que son manufactura nacional no IMEX pues pero que están exportando por ejemplo a Australia incluso entonces encontrando diversificación que te permita como dice Laura pues no toparse en un escenario en donde de repente se te cayó un cliente o entró en recesión su país y pues te abocó ¿no? Así es lo que comienza es muy es muy cierto de hecho vimos ahí un fenómeno en cuanto a diversificación cuando estaba todavía negociando el T-MEC recordarán que el presidente Trump amenazaba con que no lo iba a firmar y que a lo mejor era el peor tratado que habían tenido como Estados Unidos y demás entonces hubo mucha inquietud por empezar a buscar cómo diversificar mercados ¿no? por parte de las empresas y bueno pues estábamos apoyando en ese sentido sin embargo una vez que se firmó el tratado el T-MEC pues como que bueno otra vez las baterías son Estados Unidos y se pierde o se ha perdido un poco el ímpetu ¿no? de poder buscar otros mercados sin embargo pues como Comse sí recomendamos no tener todo en un solo mercado toda tu exportación completamente de acuerdo y bueno pues la realidad es que el 82% de nuestra exportación va a Estados Unidos ¿no? y siendo el país económicamente más poderoso del mundo pues tenemos aquí un mercado muy natural sobre todo para los estados del norte claro claro sí a mí me tocó desde finales de los 90 hacer investigación académica sobre el tema y sí desde entonces Telecan marcó la pauta para que nuestras exportaciones estén muy ancladas a Estados Unidos Héctor Laura permítame tengo que hacer un corte comercial en radio seguimos aquí en redes sociales volvemos en unos segundos ahí ya estamos en el corte en la estación de radio y sí bueno como dice como dice Héctor este si el tema de de el vamos el asunto de las de ese anclaje genera mucha dependencia yo no sé si conozcan a un consultor que se llama Ramiro Villeda que en algunas ocasiones pues participé con él y lo entrevistaba aquí en el programa y estuve en desarrollo económico y en IMEF y demás y él tenía experiencia de acompañar a alguna secretaria de economía en alguno de los sexenios anteriores con algún grupo de empresarios no recuerdo si del bajío me decía y decía es impresionante vamos a China gastos pagados una feria de negocios clientes potenciales ahí en la mesa y de repente a los dos tres días ay ya no quiero comer aquí ya me quiero ir por unos tacos a México y ya no quiero estar en esta interacción con un idioma tan complicado y de repente nos entraba el rancho básicamente y nos alejaba de la posibilidad de ampliar nuestros mercados cuando sí pues tenemos el anclaje con Estados Unidos perfecto pero por qué no buscar más sí sobre todo el mercado de Centro de Sudamérica que hemos estado impulsando también mucho porque pues bueno si bien no es igual igual por ejemplo el tema de comida pues sí es muy parecido el ambiente cultural el idioma costumbres inclusive pues se ve a la marca país la marca México con muy buenos ojos como una marca competitiva como una marca de primer nivel a diferencia de cuando en algunos casos vamos a Estados Unidos Europa o Asia entonces pues hay una oportunidad muy interesante el mercado Centro y de Sudamérica y hay empresas que no exportan a Estados Unidos perdón perdón no perdón no digo incluso hay empresas que no exportan a Estados Unidos ni Europa ni Asia y todo es acento de Sudamérica y muy exitosa obviamente ya cuando exportas a 19 21 21 países pues te hace un buen negocio y yo puedo hablar de un caso el caso del vino por ejemplo si quiero exportar vino mexicano a Europa ahí si me van a hacer el peo es como un italiano como a tomar vino mexicano un español como un vino si entre ellos son muy nacionalistas pues menos el vino mexicano pero como quien menciona Héctor a la hora de que volteas a ver América Latina América Latina tiene la marca de México muy arriba es una oportunidad de ah bueno de Europa no puedo a Guatemala a Belice ahí si este aprecia muchísimo lo que viene siendo la marca de México y un ejemplo viene siendo el paso no 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 muy bueno estamos regresando al aire en 1300 amplitud modulada y estamos platicando con Héctor Villarreal y Laura Durán del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y ahorita en el corte citaban enfáticamente hacia la perspectiva centroamericana y sudamericana como opciones siempre siempre me ha sonado a mí el tema de Mercosur o de los diferentes acuerdos que ha tenido México o vinculaciones con esas naciones como que es una insistencia mucho de esta cuestión cultural latinoamericana o hispanoamericana pero en realidad al final del día son mercados más allá de de que haya una aceptación por ese planteamiento cultural o una versión incluso por aquello de las derechas y las izquierdas y lo que gustes lo cierto es que es un mercado con una cantidad enorme de población y potenciales consumidores y nosotros a su vez somos un mercado para ellos para que puedan aportar sus productos y sus servicios ¿no? Es correcto sí por ejemplo en Centroamérica en los siete países una comunidad de cerca de 50 millones de habitantes bueno si bien a lo mejor no todos tienen la posibilidad económica pues sí hay una clase media muy importante la mitad que son 25 millones que es un super número pues bueno no sé o sea comprar tus productos tus servicios cuando pensamos en el escenario de escalas de bajos ingresos a mí se me viene a la mente tiendas como Electra o Coppel que suben mercados de bajos ingresos y les venden de todo ¿no? ¿por qué no pensar en el mercado completo? Obviamente habrán productos caros que quizá no puedan acceder en general en esas naciones pero habrán otros productos que tengamos en México con un encaje perfecto para esos mercados en general ¿no? Así es así es y si me permites adelante adelante apoyando a Comse Chihuahua que está iniciando operaciones bueno nosotros como Comse Noreste Consejo Mexicano Comercior del Noreste ya tenemos desde el 62 fundados tenemos más de 58 años igual promoviendo y apoyando el comercio exterior y bueno tenemos una cobertura regional que involucra los estados de Nuevo León Coahuila, Tamaulipas Durango y ahora Chihuahua tenemos más de 130 empresas socias y con oficinas en Monterrey Saltillo Tampico, Durango Chihuahua y próximamente en Laredo, Texas esto es importante porque será una oficina de enlace para empresas mexicanas que quieran ir a Estados Unidos tanto a Texas como a cualquier otro de los estados y a su vez que pueda servir como una oficina de enlace para empresas americanas que quieran invertir en México en nuestros estados y bueno nada más señalar que somos una asociación de empresarios de empresas somos iniciativa primada en el comercio exterior no es una dependencia de gobierno o un organismo descentralizado de gobierno federal sino es una asociación de empresa privada esta sería la cobertura en los estados que mencionaba y bueno pues lo que queremos es ser la institución representante del sector privado líder en México en comercio exterior que promueva capacita y fortalezca los negocios internacionales y su seguridad logística y bueno pues ser vínculo clave entre empresas gobiernos e instituciones tanto nacionales como internacionales el 80% de nuestros socios son empresas exportadoras importadoras grupos importantes acá de Monterrey por ejemplo aquí en Nuevo León representamos nuestras empresas representan socias representan el 65% de lo que exporta el estado alrededor de 25 mil millones de dólares de cerca de 40 tenemos además algunos agentes aduanales que son socios de Comse empresas de transporte y otras empresas que si bien no exportan no importan pero si son muy importantes para facilitar el comercio exterior como son instituciones financieras algunas empresas de consultoría algunos recintos para congresos para reuniones tenemos mucha relación con todos los demás Comses vale la pena mencionar que hay Comses en 32 estados con los 32 estados de México y estamos agrupados por regiones está Occidente que tiene los estados de Jalisco Nayarit Colima Comse Bajío tiene Guanajuato Aguascalientes y Querétaro y próximamente se integrará San Luis Potosí ahí Comsesur con Puebla Tlaxcala Oaxaca y Veracruz y también se está organizando en región todo lo que es la península de Yucatán nuestros servicios bueno pues son agrupados en cinco áreas comercio exterior tanto importación como exportación todo lo que comentaba de poder representar a las empresas ante instituciones federales o cualquier otro organismo ayudarlos en su gestión los trámites de comercio exterior todo el tema de logística trabajamos mucho en la cadena de suministro en eficientizar el transporte ya sea terrestre marítimo ferrocarril y aéreo con mejores rutas con rutas más con tarifas más competitivas también apoyamos a las empresas para que a su vez puedan certificarse en CityPAD y en OEA que son los programas de certificación de las sabanas de Estados Unidos y de México tenemos todo un área de internacionalización para apoyar a las empresas a exportar obviamente la parte de vinculación con nuestra membresía y temas de capacitación desde nivel operativo hasta nivel directivo en temas de comercio exterior excelente una pregunta ahorita que decías que son iniciativa privada y que tienen esa participación en 70 países según el panel de la filmina anterior me haría pensar bueno terminan convirtiéndose en una especie de sustituto de ProMéxico que era una dependencia pública porque pues finalmente representan a México en ese exterior en esas otras naciones así es Alejandro fíjate que bueno de hecho trabajamos muy de cerca con ProMéxico desde el sector público sector gobierno y nosotros desde el sector privado empresarial pero muy de la mano en impulsar la exportación a diferentes países consiguiendo información haciendo encuentros de negocios y demás no estuvimos muy de acuerdo en que desapareciera o de acuerdo quizá había que arreglar algunas cosas pero bueno pues así se decidió y sí efectivamente de hecho en enero de 2019 se firmó un acuerdo entre Secretaría de Economía y Comse perdón Secretaría de Economía Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comse para poder apoyar a las a las empresas o al comercio exterior mexicano pues de alguna manera apoyándolo como lo venía haciendo por México falta todavía ahí que se terminen de aceitar los engranes pero eso es lo que estamos tratando de hacer apoyar a las empresas ante esta falta de ProMéxico claro sí sí porque ahí sí hay una omisión importante sobre todo con el vínculo con el acercamiento a a estas otras naciones potenciales porque de nuevo finalmente Estados Unidos incluso ellos mismos tienen acercamientos o tenemos entidades privadas que a veces esas agencias el mismo desarrollo económico de Ciudad Juárez tendría sus lazos vinculados con Borderpex en El Paso en Reynosa tienen con Macalen etcétera pero necesitamos una entidad más abocada centralmente al comercio exterior y pues creo que recae en ustedes esta tarea mientras en el gobierno no tengamos la disposición ¿no? Claro así es de hecho por ejemplo pues con en la alianza del pacífico que participa México bueno pues participa México Colombia Perú y Chile y pues hay un todavía hay un ProColombia hay un ProPerú hay un ProChile y con todos tenemos contactos ¿no? inclusive la la marca ProMéxico fuera fuerte marketing para mí fuerte pero las alianzas con los gobiernos de los estados por ejemplo con la ciudad de Toronto tenemos un memorándum de entendimiento con la ciudad de Laredo Texas aquí que pues gran parte de las exportaciones cruzan por por esta frontera esperamos pronto poder estar formalizar un acuerdo de colaboración y obviamente pues buscando también las autoridades del paso para sobre todo cooperar en temas de de cómo poder eficientar el cruce los cruces cómo poder proponer mejoras en lo que es infraestructura en aduanas en puntos de revisión la parte de carreteras que es muy importante y en tema de seguridad en la cadena logística también tenemos alianzas con algunas con cámaras como CAINTRA que es fuerte por acá en Nuevo León apoyamos a todos sus asociados en temas de comercio exterior ellos sí son cerca de 3.600 empresas y bueno tenemos algunas otras alianzas como son con universidades el tecnológico de Monterrey la Universidad de Monterrey con el Laredo College también de hecho ahí van a estar nuestras oficinas en las instalaciones del Laredo College y bueno algunas otras instituciones que consideramos importantes y todo esto lo hacemos pues para que sea un beneficio a nuestro socio y bueno no nada más quisiera recalcar no nada más ofrecemos los servicios y toda esta oportunidad de alianzas o de negocios a nuestros socios sino que a todas las empresas sí 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 te escucho te escucho Héctor toda la comunidad empresarial en general digo toda la comunidad empresarial en general sí perfecto perdón sí sí digo sino mencionaba que no nada más atendemos socios sino a cualquier empresa estamos abiertos ¿no? sí sí de acuerdo o sea no hay una cuestión elitista vamos a decir ¿no? o sea están abiertos a quien tenga interés de vincularse al comercio exterior al comercio internacional y no sólo en la visión de exportar que sería el ideal sino también para importar ¿no? es correcto bueno sí ¿sí Laura? no iba a comentar algo pero me acordé que está más adelante en las diapositivas adelante adelante bien ahora todo esto que hemos estado hablando pues ¿por qué hace sentido? ¿por qué es importante el comercio exterior? pues porque ha sido un motor del crecimiento de México tenemos que desde el año noventa y tres noventa y cuatro que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues el crecimiento en comercio exterior que bueno quienes puedan ver la gráfica se muestra en las barras pues ha sido muy importante ¿no? hasta llegar a representar el setenta y dos por ciento de nuestro producto interno bruto y vemos como el crecimiento del comercio exterior pues ha sido o ha impulsado también el crecimiento del PIB que es la línea continua la línea que está en color rojo como mencionaba el setenta y dos por ciento del PIB lo compone el comercio exterior y más o menos el treinta y seis por ciento es exportación y el treinta y seis por ciento importación y bien el año pasado sí se nos cayó un catorce por ciento pero como hemos de ver en la gráfica en otras ocasiones también ha habido estos estas bajas o estos baches pero de que sigue creciendo el comercio exterior sigue creciendo y y en esta ocasión no va a ser la la excepción tenemos acuerdos con cincuenta países en trece tratados tenemos acuerdos preferenciales países entonces hay muchas oportunidades para poder crecer y a nivel mundial pues también el crecimiento si bien con con toda esta pandemia que nos tocó o nos está tocando vivir desde el año pasado y y la cual contrajo el comercio mundial en cinco punto tres por ciento pues la esperanza es que y los pronósticos es que este año crezca de nuevo al ocho por ciento y el próximo al cuatro con lo cual pues se retomaría un crecimiento en el comercio mundial de acuerdo perdón Héctor tengo que ir a corte comercial en radio y seguimos aquí en redes no se vaya siguen solo negocios ahí si quieres regresar te puedo pedir que regreses la anterior esa está muy interesante ¿no? porque digo analiza la dimensión del comercio exterior o la participación de este comercio exterior o su relevancia en la economía esto me trae mucho a mí el tema y obviamente se los expongo como una idea que yo expongo recurrentemente pero que pues puede haber una visión diferente ¿no? cuando el presidente Trump señalaba que el déficit comercial ¿no? y que cómo podemos hacer un déficit comercial y que nuestro déficit comercial y bla 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 y aquí en México algunas veces se ha hablado del tema yo les digo bueno sí obviamente sería mucho mucho muy ideal exportar más de lo que importamos pero ciertamente el que importemos significa que consumimos lo cual significa al final del día que pues nuestra población está satisfaciendo sus necesidades en un cierto alcance al menos ¿no? o sea eso tendría una implicación comercial entonces aquí vemos como la participación del comercio va ampliándose porque tenemos más alternativas de consumo así es tenemos más productos y nosotros también como consumidores ¿no? más productos más variedad de marcas recuerdo cuando uno era niño pues había cuatro o cinco marcas de automóviles ahora hay no sé en fin no y por lo mismo por lo mismo son socios de dulces ropa este en fin sí sí ¿qué decías ahora? perdón no que por lo mismo se le llama socio comercial porque bueno yo importo y el o sea si tengo socio comercial a Francia tanto yo voy a exportar e importar de ese país por eso se le llama también una sociedad comercial porque si este te abre también a la importación vaya no nada más a la exportación porque si todos queremos exportar pues todos mejor cerramos fronteras porque nada más queremos mandar fuera y ya no es una sociedad ya no es un ganar ganar es importante como dices tú este importar y exportar claro que conviene muchísimo más exportar porque es cuando ya empieza la balanza comercial a hacer este con humor positivo ¿no? pero si queremos socios comerciales es dar y recibir como la vida misma claro claro y en el siguiente gráfico y pues de esta manera nos sí perdón en el siguiente gráfico ilustras sobre expectativas el piso y el techo de una expectativa de crecimiento ¿no? así es para el mercado mundial que si bien la línea punteada que está de manera ascendente era el pronóstico que se tenía de crecimiento en 2015 y más o menos ahí la llevábamos hasta el año pasado que bueno pues cayó este 5% pero ya para finales de 2021 pues hay una recuperación importante y bueno la tendencia es a seguir creciendo el comercio mundial de acuerdo a veces estas ideas estamos regresando al aire en el 1300 de AME disculpa que te interrumpa estamos regresando al aire y está diciendo los Héctor sobre el gráfico de tanto cómo ha venido moviéndose el comercio mundial cómo cae obviamente la pandemia y cuáles son las expectativas de crecimiento en una optimista y una pesimista ¿no? pero de que se cree que va a seguir creciendo aún en la pesimista se ve que crecería el comercio internacional el comercio mundial pues así es correcto sí digo que esa es la la ventaja ¿no? de todo el sector inclusive pues hemos visto cómo la recuperación del sector exportador pues ha sido más rápida ¿no? que que otras que otros sectores ya estamos exportando al nivel que traíamos antes de la pandemia en marzo del año pasado y bueno pues eso ayuda también a que las empresas pues sigan operando y sigan manteniendo puestos de trabajo incluso haciendo inversiones ¿no? y ahora con la economía de dinero provocar pues jalar o demandar productos mexicanos con con más ritmo ¿no? con más fuerza que están en el sector exportador claro ahí por ejemplo con TEMEC pues tenemos la pauta de este capítulo nuevo laboral que induce a una obligatoriedad incluso en algunos puntos de reglas de origen de salarios ¿no? entonces este pues incluso también para aquel trabajador en donde tiene la opción de decidir industria nacional o comercio exterior pues el comercio exterior tiende a haber mejores salarios ¿no? es correcto sí lo que recomendamos pues es a las empresas inclusive que todavía no están exportando pues que lo consideren porque si te quedas nada más esperanzado a que el mercado nacional pueda crecer o pueda detonar híjole pues a lo mejor va a pasar mucho tiempo o muchísimo tiempo e inclusive tienes el riesgo de que llegue un competidor de fuera y pues lo poco o mucho que tengas este te afecte ¿no? en cambio si tienes ya exportación en algún otro mercado presencia pues eso puede ayudarte mucho no se diga de empresas que exportan el 40 el 50 el 70% de su de su producción pues que les va muy bien ¿no? y bueno vemos que en este siguiente gráfico que pues bueno Chihuahua tiene el el número uno o es el primer lugar en exportaciones de nuestro país con alrededor de 54 mil millones de dólares estando en dos mil diecinueve cincuenta y siete mil hubo una baja considerable en general de las exportaciones el año pasado pero bueno Chihuahua es el número uno y por eso nos da mucho gusto que ahora haya un un comce en Chihuahua para poder apoyar todavía más este crecimiento luego estaría Coahuila luego Baja California Nuevo León que también bajó considerablemente la exportación el año pasado y Tamaulipas ¿no? en general vemos que los estados del norte que son los los que mayor desarrollo económico tienen mejores niveles de ingreso tienen pues en gran medida se debe a la a la industrialización o a la exportación bueno no sólo de productos sino también de de agroalimentos y bueno hay estados en el sur sureste de México con exportaciones de menos de mil millones de dólares que pues ahí es donde vemos que hace falta todavía pues un esfuerzo ¿no? importante por establecer empresas por allá quizá no necesariamente para que exporten a Estados Unidos pero sí a Centro Sudamérica Asia e inclusive Europa ¿no? y poder desarrollar y detonar estas estas otras regiones de nuestro México y bueno perdón nomás comentar que fuera de de los estados del norte Guanajuato es el bueno vaya fuera de los estados que están en frontera Guanajuato es el único que exporta arriba de 21 mil millones de dólares por lo bien que lo ha hecho también quiero hacer un paréntesis rapidísimo este también cabe destacar que las exportaciones están exentas de IVA muchas empresas si te enfocas en el mercado nacional tienes que pagar IVA y a la hora que exportas la factura está exenta de IVA entonces eso también es un plus vender y no pagar IVA pues está increíble nada más que como recalcarlo por si alguien me está oyendo y no sabía se anime y empiece a ver otros mercados es un incentivo fiscal por supuesto definitivo y Héctor sin querer frenarte pero en la en la filmina anterior comentaste algo de agro ciertamente también ustedes atienden de todos los sectores económicos porque obviamente cuando uno piensa en comercio piensa en las manufacturas en coches en petróleo pero tenemos a México como super habitario incluso en exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos y bueno también es un sector bien potente nada más aquí en nuestra región casas grandes los pavos ¿no? una cantidad enorme de pavos consumidos en el Thanksgiving en Estados Unidos vienen de Chihuahua sí y así mismo todo el aguacate por allá de Michoacán por ejemplo en Sinaloa en Michoacán en Jalisco sí es fuertísimo la gran mayoría de sus asociados o de las empresas que apoyan son del sector agro acá en el norte pues sí empezamos más con empresas industriales o de manufactura pero estamos también ya cada vez más apoyando empresas de agro que es sumamente importante por ejemplo yo viví en Francia hace unos años atrás y en Francia los supermercados te ponen la fruta y la verdura de qué país es el origen y obviamente como mexicana el aguacate el limón el plátano y realmente la calidad de nuestros productos es increíble había aguacate de México y aguacate de Israel y el de Israel ahí me disculparán si hay una persona era como plástico y el aguacate de México es como mantequilla o sea es increíble luego limón de México y de Brasil el de Brasil si era como tipo Lima más grande y el México chiquito y con más cubo entonces nuestros productos tienen mucha calidad y pues bueno entonces sí es muy importante y hay mucho sector de exportación en eso que comentaba Alejandro fíjate eso es muy importante Alejandro por lo que comenta Laura en cuanto a la calidad de los productos mexicanos me tocó estar en una empresa de de electrodomésticos hacen aires acondicionados y platicando con la directora de manufactura le decía bueno pues yo veía todo muy bien arreglado y muy bonitas las líneas definidas todo pintado y le digo oiga ¿sabe qué parece? me da mucho gusto porque la empresa parece de primer mundo ¿no? y luego luego me corrigió y me dice no parece de primer mundo es de primer mundo ¿no? entonces digo realmente muchísimas empresas mexicanas ya están al nivel top de las de cualquiera del mundo ¿no? y eso debemos de creerlo y todo eso pues también ha sido por la apertura comercial que hemos tenido desde el tratado libre de comercio como mencionabas tú se pagan mejores sueldos se crean empleos las habilidades de los operarios de los objetivos pues también son digo crecen entonces pues yo creo que todos estos son beneficios ¿no? del comercio exterior y de de poder competir a nivel mundial pero sí esa me llamó mucho la atención esa vez que me corrigieron no me creo soy sí sí y en realidad pues sí ¿no? digo pues si le venden a países como Alemania Japón Italia y demás pues pues es porque eres de primer mundo bueno y también quería mencionar que pues por qué a veces nuestros productos o nuestros empresarios ven ven a Estados Unidos ¿no? bueno pues una era la cercanía aquí de frontera y otra es porque pues simplemente el estado de Texas que es vecino tanto de Chihuahua como Coahuila Nueva York y Tamaulipas pues se representa un un PIB y medio de lo que representa México ¿no? o sea es uno y medio uno y medio a veces más que que el potencial que tiene México no se diga estados como Nueva York también o Florida que es tiene casi el mismo PIB de México o Illinois ahí con Chicago y bueno pues California que es tres veces el PIB de México entonces pues eso explica en gran medida por qué nuestro enfoque es a Estados Unidos ¿no? sin embargo siempre recomendamos el diversificar ¿no? y si me permites también quisiera comentar la importancia de nuestras exportaciones a Estados Unidos el como mencionábamos hace rato nuestras exportaciones representan el 32% de nuestro PIB nuestras exportaciones a Estados Unidos perdón el 32% de nuestro PIB y para ellos lo que exportan a México se traba se trabó un poco tu voz ¿eh? solo el 1% entonces imagínense en donde en una situación donde Estados Unidos ¿me escuchas? ahí sí ahí se retomó entonces nuestro PIB se compone del 32% de exportaciones a Estados Unidos entonces en el momento en que Estados Unidos nos cerrara o bloqueara la frontera pues imagínense la catástrofe o la pérdida que tendríamos ¿no? como país y sin embargo a ellos nosotros les representamos nada más el 1% de su PIB ¿no? entonces pudieran no tener productos mexicanos o no exportar productos a México perdón y no les pasa nada ¿no? y subrelas ¿sí? perdón tengo que ir al último corte comercial en radio pero seguimos en redes sociales no se vayan sigan solo negocios y ahí estamos en corte ya obviamente nuestra dependencia es muy clara ¿no? explica por qué cuando el presidente de Estados Unidos dice pues pongan cierta cantidad de guardias en frontera en el sur o hagan esto o hagan lo otro pues medio que tienes que no pues tienes que medio cuadrarte ¿no? o cuadrarte y medio y bueno ellos con China pues son el 3% y el 1% o sea se pueden decir se pueden hacer pero si no exportaran el uno al otro pues no les afecta tanto a su PIB ¿no? entonces ese era un dato ahí que quería compartir la dependencia con Estados Unidos ¿no? de acuerdo sí, sí, sí sí es muy marcada obviamente y bueno pues tendrá que trabajarse sí o aprovecharlo ¿no? en 30 segundos volvemos al aire si quieren esperamos tantito para para enfatizar esta filmina y las que y las que falten ¿no? muy bien para para que no se pierda la información la gente de la radio perfecto sí platicar pues del beneficio ¿no? de acuerdo que a fin de cuentas pues es para para lo que hacemos todo esto de acuerdo de acuerdo estamos a segundos de regresar ahí estamos regresando último segmento solo negocio radio platicando con Héctor Villarreal director de COMCE en el área noreste y con Laura Durán quien es directora de COMCE aquí en el estado de Chihuahua y que ahorita me explicaban recae dentro del desarrollo económico de Ciudad Juárez el organismo local y bueno beneficios nos quedamos en esta filmina Héctor beneficios sobre el comercio exterior sí gracias Alejandro a fin de cuentas quería comentar bueno para qué hacemos todo esto por qué trabajamos todo esto de comercio exterior por qué seguir impulsándolo pues porque esto nos trae beneficios pues muy considerables ¿no? a todos tenemos como comentábamos hace un rato en el segmento anterior pues una mayor oferta de productos y servicios más marcas de carros que ya no saben ni distinguir más marcas de ropa de electrodomésticos de cervezas lo que me diga ¿no? y esto pues es el beneficio del consumidor tenemos precios más bajos más accesibles de productos y servicios tenemos una mayor competitividad en las empresas porque pues cada una está viendo cómo mejora contra su competencia las competencias laborales son mejores hay gente mucho tenemos gente mucho más capacitada inclusive en reconocimiento a nivel mundial de que los trabajadores mexicanos son los mejores del mundo empresas mexicanas de clase mundial nos ha ayudado todo esto de la apertura comercial nos integramos a la comunidad global que eso pues por más que digan es difícil de frenar y pues nos ayuda a generar también una serie de trámites en cuanto a facilitación aduanera ¿no? trámites más fáciles a través de leyes y reglas más claras y bueno a final de cuentas ¿para qué hacemos todo esto? pues para promover y generar desarrollo económico para nuestras ciudades para nuestras comunidades nuestras familias para nosotros como personas ¿no? y con esto pues poder lograr un mejor nivel y una mejor calidad de vida ese es el el fin último de toda esta actividad de acuerdo que todos vivamos mejor ¿no? aquí yo te preguntaría algo quizá quizá sea complejo pero bueno y también Laura quien ahorita nos expresaba que tuvo la oportunidad de vivir en en Europa el el escenario de determinar ¿estamos mejor hoy con estas aperturas comerciales o estados mejor digo los dos se ven jóvenes como para para saberlo de viva voz pero allá en los 50 60 cuando la actividad económica era cerrada ¿no? este ciertamente tenemos datos ¿verdad? y podemos saber que el porcentaje de Producto Interno Bruto que se generaba en promedio en aquella época del milagro mexicano era mucho más alto que el mexicano de hoy en día pero al menos en quizá la perspectiva de desarrollo económico que es el el propósito central del organismo donde se incrusta COMSE acá en Juárez es mucho más amplio pero al menos en la perspectiva de acceso a bienes de consumo yo creo que sí se ha mejorado la calidad de vida de México en esta época de apertura ¿no? sin duda sí sin duda por ejemplo pues no sé pantallas para televisión sistemas de aire recondicionado pues casi casi en el sector que me digas en cuestión de alimentos de edad de calidad más amplio que lo que eran los 50 en los 60 la parte automotriz no se diga sin duda lo que pasa es que en aquella época había pocas empresas y todo lo que pusieran se vendía y tenías que comprarle sí perdón Laura y ahorita por ejemplo algo de inmediato es en los carros eléctricos si no estuviéramos con una apertura comercial el futuro va a ser carros eléctricos entonces ya se están empezando a importar entonces y es es indispensable y sobre todo para para el bien de un planeta o sea es este también es apertura cosas que no contaminen tanto que a lo mejor se descubrieron en Alemania y México las puede importar la tecnología entonces todo eso sí beneficia a la economía pero ahorita ya la economía internacional y global está viendo también cómo ayudar al planeta en cuestión de contaminación y todo eso se puede importar y también los mexicanos tienen muchísimo talento y este y hacen este son los mejores son uno de los mejores ingenieros este a nivel mundial están en México y egresados de universidades como la UACH el Tecnológico el Tecnológico de Monterrey entonces este es muy importante eso o sea aperturar para ti beneficio económico pero también va a ser un beneficio ambiental este y pues nada más quiere decir como dar ese la importancia de estar abierto a una importación y en el punto que te preguntaba de tu experiencia personal Laura vivir en una en una zona por no llamar la nación como Europa en lo general en donde pues al menos los últimos 50 70 años tienen esa apertura y sobre todo después de la guerra de la segunda guerra mundial pues esta noción de acceso a bienes este digo entendería que México todavía no tiene la calidad de vida que pueden lograr en aquellas naciones pero se ve un avance o sea tú consideras que si ha brindado un avance esto Laura en esa combinativa existencia sí sí definitivamente este por ejemplo yo cuando vivía en Francia fue hace no sé 10 11 años y en Francia ya estaban los cajeros de los bancos que tú podías retirar el dinero del de la caja o también hacer depósitos creo que aquí todavía no se pueden hacer depósitos ¿verdad? de la caja hay un par de cajeros en la ciudad creo que aquí en Chihuahua y en Francia se fue hace 10 12 años y en México apenas hace que 5 o 6 años empezaron esos cajeros sí vamos muy atrás pero sí nos ha ayudado a avanzar no al mismo ritmo pero sí hemos avanzado y sí nos hemos beneficiado igual en todos los sectores en medicina sí están un poquito más avanzados desde como como tienes ahí y México sí se está viendo beneficiado no de manera inmediata pero sí es un cambio y sobre todo que como comentaba en lo que viene siendo las frutas y verduras que hace 50 años nunca en la vida un francés había probado un aguacate y ahorita ver el aguacate digo el aguacate porque este no sé tengo un amigo español que estamos platicando le digo cuál es su comida favorita el guacamole entonces para mí es de el guacamole o en Instagram seguí una influencer italiana y que ponga que le encanta desayunar con aguacate es un producto pues mexicano y definitivamente no creo que lo consuma de Israel yo creo que sí es de México porque es el mejor entonces sí es definitivamente un cambio claro Héctor adelante hablando el aguacate ha tenido tanto éxito en Estados Unidos que a veces pues la gran gran parte de la producción se va para allá sobre todo los aguacates pues los grandes los aguacates y a veces nos quedan aquí en el mercado local pequeño los que te los pagan muy bien y bueno pues los mandas a otros mercados sobre todo a Estados Unidos pero bueno ahora este esta siguiente filmina definitivamente tenemos mucho más opciones para escoger claro si tenemos tratados somos el país con más tratados si no me equivoco es correcto sí todas estas oportunidades con Centro Sudamérica hemos estado hablando del T-MEC con Estados Unidos Canadá pero bueno tenemos tratados individuales con Perú con Chile con Uruguay Colombia Panamá todo el el tratado de libre comercio de la Unión Europea también podemos llegar a cualquier mercado de 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 por allá este con Japón tenemos también un tratado que casi no hemos explotado como país con Israel Israel en fin hay una serie de oportunidades y precisamente para para poder apoyarlos está con por ejemplo con los con algunos tratados que tenemos firmados el T-MEC el tratado con la Unión Europea el el tratado de Transpacífico la Alianza del Pacífico pues nos dan cerca de dos mil millones de de habitantes de de mercado potencial como comentaba bueno pues si le podemos vender a a la mitad de la población o a un cuarto de la población pues son quinientos millones de habitantes son mercados muy muy importantes y bueno para poder apoyar y ayudar a las empresas tenemos un programa que hemos llamado tú puedes exportar para apoyar la integración de empresas a los mercados internacionales y bueno aquellas que ya están exportando que puedan diversificar son tres fases es capacitación la parte de consultoría y asesoría y el el apoyo para internacionalizar a la empresa con temas variados desde bueno todos los temas de comercio exterior perdón están integrados en diez capítulos desde cómo seleccionar tu mercado meta porque pues no necesariamente tu producto va a tener éxito a lo mejor en Estados Unidos o a lo mejor tiene más éxito en Centroamérica o a lo mejor en Europa entonces pues hay que hacer un análisis cuidadoso para ver en dónde tiene demanda tu producto y así cómo prospectar cómo usar una figura de venta si necesitas un gerente un distribuidor un representante en fin todo el marketing internacional las certificaciones que debes de tener hasta poder llegar a temas de marca propiedad intelectual y esquemas de apoyo y bueno tenemos un un manual de mejores prácticas en comercio exterior que es el que usamos como herramienta para este programa y el cual ponemos a disposición de todas las empresas de Chihuahua próximamente estaremos iniciando un programa el mes de agosto con gusto les haremos llegar ahí toda la información si si te la voy a pedir y mira nos quedan dos minutos cómo los contactamos cómo se se registra una persona una empresa interesada para recibir apoyo de Comse cómo se hace es miembro de Comse si es así el requisito me gustaría que cerraran con eso de hecho en las próximas diapositivas hay una hay un link de la página oficial de Comse Chihuahua nos pueden encontrar en la página de desarrollo económico este ahí viene exactamente desarrolloeconomico.org diagonal Comse diagonal y ahí está ahí vienen los datos de contacto y nos pueden mandar un correo una llamada telefónica un whatsapp y con todos los atendemos y nada más algo rapidísimo antes de terminar gracias al trabajo arduo de Comse y el apoyo de Noreste ya tenemos cinco socios en Comse Chihuahua uno es la gente de Nard Trail uno es Botch otro es Noamex también Autofletes y Rancho Pecana no pensábamos que fuera tantos socios apenas empezando Comse y tenemos muy buena respuesta pese a la pandemia nos está yendo muy bien muchas empresas tienen la fe en Comse quieren crecer y nosotros como Comse nada más queremos que México se conozca por el aguacate por el limón queremos que México se conozca por infinidad de cosas por la ingeniería por este hasta automóviles todo tipo de productos nosotros queremos posicionar a México a nivel internacional eso es nuestro objetivo no nada más México aguacate no México que más que exportas tú que quieres que tu producto se conozca a nivel mundial entonces búscanos y nosotros te vamos a echar la mano y te vamos a te vamos a ayudar a llevar de la mano hasta que ya se está vendiendo en el extranjero esa es nuestra finalidad excelente me parece extraordinario Héctor muchísimas gracias algo por lo que quieras cerrar un punto importante es que sí bueno nomás comentar que lo más valioso de Comse son sus socios las empresas que participan y que con mucho gusto siempre están compartiendo mejores prácticas y experiencias entonces eso es algo muy valioso y pues prácticamente agradecerte Alejandro por el espacio y pues ojalá que muchas empresas se animen a participar en Comse y estamos para apoyarlos muchísimas gracias a ustedes y bueno gracias les les mantengo en contacto vamos nosotros a terminar el programa y bueno pues este muchas gracias Alejandro sí a la orden una cosa rapidísimo vamos a dar un premio del mérito exportador entonces también todos los datos los pueden encontrar ahí en la página de desarrollo económico pueden participar todo el tipo de empresas afiliadas o no afiliadas excelente pues lo promovemos también muchísimas gracias chihuahua sale vale muchas gracias muchas gracias a Arturo allá en la estación de radio y bueno nosotros nos despedimos nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Son Lónego Sur Radio muchas gracias 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 agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios